¿Qué pasa a todos y todas mi gente youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saluda FocoPlace en un nuevo y emocionante let's play de la mano de League of Legends. Perdónenme que sigo hablando medio así, pero sigo con una lastimadura en la boca y me está costando hablar como que está en la punta de la lengua y me duele. Hoy no estamos en el server de LAS como siempre, hoy estamos en BR, en Brasil estamos smurfeando una cuenta level 20 y algo. Quiero llegar a level 30 para poder rankear, rankear perdónenme en Brasil y bueno, hoy les traigo una partidita con Serath. Les voy a traer un par de tips con Serath, con este champion que para empezar en la midlane está muy pero muy piola. Si bien yo no soy una persona que juegue mucho midlane, me gusta Serath, es un campeón que antes me gustaba jugarlo en mis inicios. Y si quieren iniciar en mid, yo les recomiendo que usen a Serath, ¿por qué? Porque tiene un rango de la puta madre, si bien sus básicos son muy malos, es decir, Serath, Carthus y Anivia son los 3 campeones con los básicos más choto del juego. Por lo menos en mi opinión y para mí siempre fue así. Pero lo que tiene Serath es que su pasiva después de cada 14-15 segundos, al pegarle un golpe a un súbdito, básicamente vos lo que haces es recuperar mana. Entonces, al recuperar un poco de mana y estar pokeando al campeón enemigo con tu Q, es muy bueno. Ahora en pantalla yo les estoy dejando las runas y las maestrías, también les recomiendo que busquen lo que serían los counters, o sea, los campeones que te hacen counter a vos, los que son débiles, digamos. Al revés, al revés, lo quise decir, lo dije mal. Bueno, básicamente hoy nos toca una mid lane un poco complicada porque Brand, si bien es un campeón que está muy roto, muy bien la Miss Fortune ahí matando a Lani, pasa que vinieron un Renekton y un no sé qué mierda a la bot. Y encima tenemos a nuestro jungla FK, así que nosotros estamos con esa desventaja, que me puede tranquilamente cambiar el jungla a mí o a cualquier línea. Bueno, básicamente, ¿qué hago con Zerat? Me mejoro la Q para pokear al enemigo, en esta ocasión me tocó un mid que también tiene rango. Lo pokeo con mi W y con mi Q. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de pegarle más a los minions porque, bueno, como les dije, la pasiva después de unos 15 segundos recupero. Básicamente eso. Ahí lo vemos al Brand tratando de guardear. Entonces, lo que les digo, el combo de esta mierda casi siempre es pokear con la Q la W y después pegar la E. En realidad el combo es, lo tenés de jeta, le pegás la E, la W y la Q. Todo junto explota. Acabamos de ver que Jack se mató a la Nami, pero bueno, no pasa nada. Si bien en esta partida no hay nada, pero nada de otro mundo. Al principio yo estaba medio rayado, sí, la estoy acotando. Luego, ¿por qué? Porque quiero dar un par de tips y consejos sobre este campeón. Al principio estaba medio tilteado, dije, vamos a terminar. Pero bueno, la realidad es que no nos vamos a morir por no tener a un jungla. Y menos si estamos murfeando. La realidad es eso, se puede cargar, comillas, comillas. Bueno, nada, les repito, son tips. Con Zerat vamos a ir adelantando el video para mostrar diferentes ocasiones en las cuales se pujea y otras cosas. Y espero que lo disfruten y las voy a ir acotando, obviamente. Como por ejemplo acá. Acá lo tenemos al Brand entre las cuerdas. Dense cuenta que yo lo estoy pokeando todo el tiempo. Y tratando de utilizar mi pasiva mientras farmeo. O sea, last hit. Mientras, además, recupero un poco de maná. Ahí trato de farmear un poco. Y en cualquier momento ese puto va a explotar. ¿Por qué? Porque está en coma y ya se tendría que haber ido a base. La realidad es que vos no te tenés que quedar en línea así. Pues yo tranquilamente le podría haber flasheado en la cara y haberlo matado. Pero ¿por qué no lo hago? Porque soy un cagón, ¿me entendés? A ver, le pego. Uy, explotadísimo. Ahí lo tenés. Se confió el Brand. Mirá, mirá. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? Ahí lo tenés. Ahí el Flash gastó Flash. El Flash gastó Flash. El Jax gastó Flash. Encima le forzamos uno de los recursos. Nos llevamos al Zerat. ¿Qué más queremos? Pero ¿viste lo que te dije? Como vieron que yo lo maté. El Brand intentó dejar pullear la línea para poder garcharme. Pero no lo pudieron hacer. Bueno, básicamente el combo EWQ o EQW. Siempre lo que trató de hacer, por ejemplo, cuando ya tengas level 6. Que bueno, level 6 es la ulti. Para los que no saben y les cuesta. La ulti no se tira con el click. Se tira moviendo el mouse y apretando la R. Como la ulti de Jim. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces empieza a jugar y dice. Guacho se bugueó, no te anda la ulti. Y realmente a mí me pasó en una época. Que no sabía por qué carajo no se tiraba la ulti. Y era por eso. Porque tenías que tocar la R. Bueno, básicamente. ¿Qué mierda nos vamos a comprar con este campeón? Ahora les voy a comentar. Mirá el Jax paseando por línea. Dijo, uy, me cagué, me voy a la mierda. Ahora les voy a dejar en pantalla. ¿Qué es lo que hay que comprarse con este guachín? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Aviso. Es mi recomendación. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Pero bueno. Puede servir, ¿me explico? Bueno chicos. Una vez habiendo baqueado. Básicamente, ¿qué es lo que me hice? Yo me hice una sortija acá. No el anillo de Doran. La sortija que va escalando en AP. Es decir, cada vez que matás, sumás puntos de AP. Me mejoré también. Me compré unas pociones. Y me compré el librito ese. El oscuro. Que terminás armando el ítem. Que se llama... No, no me sale pronunciarlo bien. Creo que es el Morelo... No, misión. Yo le digo el Morelicón. Más o menos. Como maricón le digo. Jodiendo. Básicamente, te vas armando eso. Luego, casi siempre será... Se mejora un Sonia. Pero depende la pasiva. La partida. Yo casi siempre lo que hago es... Me armo el Morelo. El Morelo. Ustedes me entienden. Que estoy dejando también la build en pantalla. Así que lo van a entender. Me armo el Morelo. Después me trato de armar... ¿Un qué? Un Echo de Luden. Porque bueno, ya saben que el Echo de Luden... Para mí es como si fuera... Uy, le reé. Le rozó el culo. Es como si fuera el Huracán en los ADCs. Es un ítem que... Garpa un montón. No tengo ulti, chicos. Si no me tiraría. Mirá lo que pega la Miss Fortune. El Bran está pugeándose la línea. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque Rotei nos llevamos... Eh... Kills en sí. Tengo TP. Así que tranquilamente podría tepear a la línea. Como lo están viendo. Bueno, básicamente. Te armás el Morelo. Te armás el Echo de Luden. Yo me armé la sortijita. Así que esa la voy a dejar. Seguramente después la venda. Porque para mí no escalan muy bien. Es para un buen early la sortija. Pero si no... No sirve nada. Bueno, la Miss Fortune se está garchando a todos. Después de eso. Las botas. Botas del hechicero. De cabeza. No se discute con este tipo de campeones. Unas botitas del hechicero. Y bueno. Básicamente eso. Y después. ¿Qué hacemos? Después tenemos el Sonia. Entonces tenemos un Morelo. Echo de Luden me armo yo. Después te armás un Rabadono Sonia. Primero uno. Después el otro. Y después te podés armar un Liandry. Para sacar un poquitito más de damage. Y encima viste la pasiva que quemás. Y toda la wea. Como dicen algunos. Otro ítem. Te podés hacer una vara de las edades. Si está medio complicado. Y te querés tanquear un poquitito. No recomiendo un Relay. Prefiero un vara de las edades. Perdón. Con Serath. Pero bueno. Depende de ustedes. Básicamente eso. Y bueno. Con esa build. Es cuestión de hacer los combos. Pim pum pam pam. Y básicamente que la partida se les va a dar sola. Fíjense. Yo al verano ya les saqué la ventaja. Siendo que no tenemos jungla. Y aún así. Les estamos puyendo la línea. Y bueno chicos. Básicamente. Estos son los consejos. Si quieren jugar con Serath. Es cuestión. De tratar de. Controlar su línea. Y cuando pueden. Puedan. Perdón. Igual esto es con un poquitito más de práctica. Cuando puedan. Roten. Roten de línea. La cuestión es rotar. Irse a. No a la kill. Si pueden. En sí. Siempre vayan por los objetivos de las torres. Pero si bien que la línea la tienen controlada. Traten de rotar a bot. Roten a top. Total su ulti. Tiene alcance de un cuarto de mapa. Es decir. Yo estando. Desde la dirección del Drake. Podría tranquilamente gankear. Cuando la botlane está puyeada. E ir a intentar matar. Sin aparecer en línea. Y que me vean. La realidad es eso. Obviamente van a ver el rango de la ulti. Todo lo que vos quieras. Pero bueno. Es un campeón que sirve un montón. Y la Miss Fortune se acaba de morir. Y bueno chicos. Básicamente. Eso es lo que le puedo decir. Con el. Combrero de este guachín. E. WQ. E. Q. W. O sea. Las teclas para tocar. Una E. Irte para atrás. Y tirarte una mini R. Cuando el enemigo está corriendo. También es muy recomendable. O una Q y una W. Una Q y una R. Por si el enemigo se va para atrás. Porque tu R. Cuando la tiras. Como que revelas una parte de visión del mapa. Y entonces cuando revelas una parte de visión del mapa. Entonces sabes donde carajo tirarla. En sí. Por si lo llegas a ver al enemigo. Como quizás no lo ves. Y bueno chicos. Ahora lo que voy a hacer. Es. Despedirme entre comillas comillas. Y voy a dejarlos con la partida en sí. Solamente con las jugadas. Que me parecen interesantes. Obviamente como no habrán escuchado. O como habrán escuchado el tema del sonido. Solamente puse música. Porque el tema del sonido del LOL. Se me jodió. No me pregunten por qué. No se grabó. Y me pareció una partida interesante. Porque como no teníamos al jungla. Que después vuelve. Cuando estamos más o menos por ganar. Y encima como estamos en el server de Brasil. No se flamean. Me parece algo muy extraño. A diferencia de las quiero decir. No quiero decir que sea mejor o peor. Solo digo que no flamean tanto. Y bueno chicos. Esta es mi experiencia. Mis consejos con Cerat. Que comprarse. Que no. Las runas. Runas en maestrías. Que está todo junto ahora. Como tirar los combos. Sus habilidades. Como gankear en líneas. Nunca lo usen en jungla. Etcétera. Como siempre. Los dejo con el compilado. Y al final del video. Cuando termine absolutamente todo el compilado. Les voy a decir las recomendaciones de siempre. Así que nada. Véanlo. Y denle con toda. Disfrútenlo. Que no tiene desperdicio. Si a ustedes les gusta este campeón. Le mandan. Cumbia. Arre. Loco. 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. See you.